Es un segundo. Voy a partir corriendo, pero dudo que sea tan simple. Ay, no. ¡Se borró la sonrisa! ¡Estamos perdidos! ¡No! 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 ¡Perdidos, me oyes! ¡Hola! Soy Zeta y aquí estamos a punto de llegar a un nuevo límite. En este ya gran camino del infinito. En estos momentos intentaré llegar al nivel 600. Veamos si estos 45 luchones, Guerrero Zeta, nos acompañan hasta el final. ¡Oh, gran Mijamotini! Danos suerte, porque la vamos a necesitar. Allá te vamos, San Peter Parker. Primero, ya saben, y por acá, nada de nada. Ya, me lo tomo con tranquilidad. Perfecto. Perfecto, yrijillo. Entonces, debo entrar por este tubo. Ay, no sé si es troll. Dame algo, poderoso. Poderoso. ¡Vamos! Oh, veo por allá teletransportadores. No hay problema con el sábado acá. ¡Uy, me quedó una moneda por ahí! Checkpoint. ¡Ya no quieres mentir! Pensé que me iba a exterminar el canalla. Pero, uh. ¡Bausasiño, bausasiño! Pero, ¿qué es? ¿Qué lanza eso? Power up. Ok. Se viene la pelea definitiva. ¡Oh, Harry Potter! ¡De las sombras! Perfecto, yrijillo. Tenemos una moneda. Puerta. Voy a investigar primero. ¡Nos fuimos! ¡Dudo que sea todo! Ah, pero acá tengo... ¡Oh! Olvídelo, amigo. ¡No! ¡Canalla! ¡Mi plan secreto! ¡Oh! ¡Pelón, pelón, pelón! Me la juego por... La última. ¡No! Al medio. Ok, ok, ok. ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Acá de nuevo! ¡Ahora más atento a todo! Me distraje. Uy, esa moneda no me sirve. Inevitable. ¡Por distraído! Una vida... Que no debería haberse ido. Un nivel tranquilo. John Supremo Wayne. Para comenzar. Ok, están subiendo las vidas. Espero que siga la cosa así. ¡Oh! ¡No! ¿Qué fue eso? Ahí ya... Amigo. 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 Por supuesto. Por supuesto. Zeta. Ok. Cuidado. Olvídalo, amigo. Conte una vida. Por último. Tenemos información importante que nos dio el bigote 47. Pero con... Cuidado. Uy, que va lento, que va lento. ¡Oh! ¡Me sirve esto! ¡Me sirve! Al final está abajo. Al final está abajo. ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Desesperación! ¡Desesperación! ¡Uy, la puedo arreglar, la puedo arreglar, la puedo arreglar, la puedo... ¡Oh, la podía arreglar! ¡Me quería trolear ahí con ese tubo! ¡La japupillería apareció, señores! 48 guerreros por aquí. ¡Mini vuelta! ¡Bigotini! ¡Bigotini! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me hace mashear esto! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡No me gusta mashear así la cosa! ¡Uy! 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 ¿Ya? ¡Ay, maldad a la vista! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Tú no pillas la puerta acá! ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué! Uno tiene que entrar, por si acaso. Que sea esto. Es lo único que pido. ¡Ya! ¿Ya? ¿Puedo pasar por acá? ¡Oh! ¡Hay muchos caminos! Tengo que hacerlo. ¡Ahí esto! ¡Ahí! Es un poco antes. ¡Vamos! ¡Lo arruine, lo arruine! ¡Lo arruine! ¡Lo arruine! ¡Lo arruine! ¡Casi me confundo ahí! Espero que no necesite el casco. Vámonos de acá Hasta la vista, baby Habían muchos caminos acá Menos mal No me costó mucho llegar al final Vamos 584 Más pillerías Oh, no Es un campo minado de pillerías Oh Nada cae de los cielos Bloques No Puedo subir acá Pacientemente Activemos la cosa Oh, pecesito Oh, pecesito Todo pillo ahí Ya Esto no va a servir mucho Arriba nada Me llevo esto Por si acaso No hay bloques Perfecto Cuidado Ay, Dios Tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo Ok, ok Más para visualizar Ok, no pasa nada No pasa nada Aún estoy En el nivel Vivito Oh, tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave No tengo información De lo que hay abajo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Tenía que hacerlo Setita no Setita no Ay, podía bajar Ahora No te pinches El zapato No Uy Asustó el fuego No me va a encerrar No Oh Tengo que Por favor Maravilloso Maravilloso Yoshi Lo siento Tengo que ganar A como de lugar Vamos Señores Tres vidas Sin perder a nadie 96 monedas Nos vamos de aquí Adiós Japonés Seguirá los japoneses Casi la vida Sin cuenta Casi señores Ya estaríamos ahí Pero LZ fail Uh, la, la Masa de Japo locuras Hay un signo De interrogación No Un segundo Ya Llegamos a esta clase De niveles ¿Qué es esto? Son 10 Es un segundo Voy a partir corriendo Pero dudo que sea tan simple Ay no No Se borró la sonrisa Estamos perdidos No Perdidos Me oyes Ay no La prueba de fuego Tengo miedito Voy a intentar Hacer cálculos aquí Pero esto se va a llevar Vidas Super importantes Esto es ensayo Y error Debo probar Diferentes cosas Ver que funciona Que no Y ver que sea consistente Porque me queda el segundo Así que antes de entrar en pánico Salud Hay que ver como se comporta Es por al medio 100% Apenas Estoy llegando A ver Voy corriendo Apenas llego Spin No Puede ser ahí Debo saber Donde saltar Saltar agachado Se sube Seguir saltando A lo loco Si Uff No Ok Información importante Creo que fue A un Mario De distancia Pero fue con impulso Y fue saltar agachado Wow Es importante eso Es muy importante Pero para pasar El segundo Ahora Tengo la velocidad La aceleración Por el resorte Sería saltar Al medio Agachado Ya lo hice Relativamente Seguido Así que Eso me gustó Ahora Vamos 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 Oh señores Zetallines Todos Los que están aquí Incluyendo Los ninjas Likes Poderosísimos Si no se descubre A base de ensayo Y error Se llevaba muchas Muchas vidas El genial Porque estaba muy interesante Para este modo Había que pensar Un poquito Cómo hacerlo Llegar a la solución Al salto indicado En el lugar indicado Ay dios Ya veía La vida cero Aparecer ahí El guerrero Uno Perdiendo Pero bueno Logramos superar El extermin Aventura Nivel El 586 Con 40 Vidas Por lo menos Teníamos muchas Aquí para Ensayo Y error Tranquilidad Después De esa fea Tormenta Y junté Una gloriosa Vida Ok Cuidado Cuidado Aquí hay una vida Obviamente Ya conozco Esta clase De niveles Sigue En un patrón Establecido Muy bien Aquí solo Debo bajar Más adelante Entiendo Go La puerta Dejemos Las monedas Ahí Por acá arriba Tenemos A ti te voy a matar Por si acaso Un LOL Por ahí Debo subir Entretenido Nivel Cuidado Usted Baja Se queda Ahí Nadie Da puro Cito Nadie Da puro Ya Oh Ya esto Tengo que pasar Para allí Ya alguien Va a caer Por ahí Debe caer Ahora Ya Estoy preparado Preparando El salto Definitivo Excelente Excelente Bigotote Oh Maravilloso Esto me va a servir Mucho Usted va Para abajo Usted va Para al lado Oh Maravilloso Ok Era Era esto Sí Sí Más monedas Queda una vida Oh El gran secreto Hoy está Muy bien Hecho el nivel Me gusta Me gusta Lo que veo Por aquí No importa El gran guerrero Colosal Va a destruir Todo esto Allá arriba Sospechoso Sospechoso O he ganado O he ganado Ya voy a juntar Esto Mejor Tengo miedo De arruinarlo Ah Igual juntaba vidas Ok Muy buen nivel Bastante entretenido De jugar Vámonos En mini vuelta 587 Oh Oye Oye Que está cayendo Por allá Cuidado Que pueda haber Un gran pez Tengo Que Entero Pío Terrible Y esto Llega Nuevo récord A este modo Solo porque Algunos No han averiguado La pillería Y se pasan el nivel Como él quería Que se lo pasaran Pero hace el terrible Atajo Para Ay Dios Santo Uy Un gran y gordo Así no Esa clase de niveles Aquí No Oh Ya me siguen Pero primero Oye Oye No Ay Dios Ay Peligro Hay mucho peligro No La maldad La maldad Aquí está presente Uy Uy Cuidado Cuidado Zapato Oh 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 He ganado Excelente Recuperando vidas A lo loco Me recompensa este modo Luego de perder varias En aquel nivel Estamos llegando a la vida Sin cuenta Ay Ay troll Primero Es troll Pero te lo avisan el título No hay ningún bloque aparente por acá Ja 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 ya te vamos San Pedro Tenía que hacerlo De los cielos De los cielos nada cae por ahora No veo donde está el troleo Si uno sale Cae directo a ese Debe ser troll el primero El de más allá Todo pillo No Oye el de abajo No Tengo que hacerlo El de segundo No Claramente Hay uno que me lleva a algún lugar No era este El tercero Ok No Aquí debo caer ¿Dónde termina? ¿Cómo voy a adivinar esto? Menos mal Uh la la Checkpoint Y ese tubo Ya no confío en nada aquí Ya no confío en nada No veo nada sospechoso ¿Por abajo? Entiendo No sé qué clase de troleo ahora ese Pero Supongo que Es todo Sí Hasta la vista Baby Nivel troll Que solo llegó a quitarnos Vidas importantes Inevitables Nivel 590 Oh oh Veo Cosas raras pasando Ya es esto Ok Ay no Tiene paracaídas Espero que sí Menos mal Cuando vean uno de esos La mayoría de las veces Tiene paracaídas Quizás un 70% De las veces Cuidado Eh no puede ser tan sencillo eh Ok Surprise Debo ir Al máximo A la derecha Y luego saltar Nada de tercer salto Con este nomás Igual llegó Wow Ok Una por lo menos Pero bueno Nuevo récord Likes Poderosísimos Por eso 591 41 En bigotes Presentes Oh Banana Oh Y los comentarios Cuidado Los sacamos La gran garra Ya veo lo que tengo que hacer Maravilloso nivel Maravilloso Perfecto Check Muy bien Tiene que caer Ok Muy bien Nada grave Por ahora Oh Es todo Te necesito No Por estar al lado Me Falló el pixel Ahí Ok Un nivel Bien corto Pero Bien hecho Bien hecho 592 Wow Esto se ve bonito Espero pasarlo Con una vida Ultra instinto Te necesito acá Cuidado Uh Cuidado Ahí Cuidado Acá Ok Pensé que no tenía que volar Solo dejarme llevar Pero ya sabemos De qué trata esto Así que Perfecto Perfecto Ay casi la piso ¿Qué es esto? Posiblemente Un checkpoint La decepción La traición Amigo La traición Oh Constitucional Tengo que saltar Con todo Tiene que ser esta Acomode el lugar Que no lo necesite 80 Vida 40 Porque me trolearon Con esa puerta Era una vida Que no tenía Que irse Pero igual Señores Tiene su respectivo Genial Una pillería No arruina Todo el nivel Se permite Cambio De pantalla Nivel 593 40 Marius Aquí El tiempo Un minuto Uff Debo descubrir El camino Esto no era Me sobra tiempo Así que Me lo voy a tomar Con tranquilidad Ok Perfecto Cuidado Adiós Usted Ay no Ay no 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 Hasta la vista Baby Cuidado Cuidado Que viene La gran bola Tierra a la vista No se podía Hacer mucho Acá Con el tema De las vidas Pero 40 de nuevo Y avanzando A paso firme Bastante firme 594 Ay dios Manténganse así Lo necesitamos Muy bien Uy Que se mueve Ay Lo necesito Esa puerta Olvídalo amigo Por ahora Mocerciño Hasta la vista Baby 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 Nada para mí Canalla Cuidado Para El Pou Ese Pou Me sirve Ok Más arriba Bowser Debo Debo tener Cuidado Con el pez Debo tener cuidado Con el pez Wow 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 Tenía que pasar ahí O Estaba perdido Listo Listo Nada para mí Vámonos 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 Que no sea El troll Ya Suficiente Oh Perfecto Oh perfecto Señores Se merece Eso genial Divertido nivel A continuar Oh gran batallón 595 Hay que eliminar Entiendo Tengo que hacer esto Ok Debo llegar Como a la mitad Había que ahí Calcular un poquito El super Resentón Ya Apenas El genial Era algo Diferente Que se ve acá 596 Cuenta Regresiva Atentos 20 segundos ¿Y dónde está? Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo No me lo escondas Vamos No había mucha dificultad Acá Bueno Me siento agradecido Por esta clase De niveles Que están llegando 597 Quizás Lleguemos A la vida 50 Quizás Voy a ir caminando Esperarlo mejor A ver Y ya Definitivamente Hay que ir corriendo Tenía que Ensayo y error Ya saben Cómo funciona esto Ok Tenemos esa información Tenemos harto tiempo Aquí no nos apuran Cuidado 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 Usted Usted La salvamos Parece que sí Parece que sí Por favor Por favor Por favor Por favor Oh Entero Uy Vamos A continuar Señores A continuar 598 8 Uff Oh 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 Hay un Honguito Pero no lo veo No veo el Honguito Voy a ir así Por ahora Veamos Cómo se desarrolla Todo el nivel Esto no es tan complicado Ok 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 Yeah Oh Me dejó acá No hay problemita Perfecto Subimos Subimos Y aquí Esto no me gusta Muy bien Checkpoint ¿Me cierra? No Perfecto Perfecto A seguir subiendo Al infinito Y más allá Perfecto Dirijillo Jiri Jiri Tenemos Otra puerta Que me lleva A un lugar Que ya vimos No Eres la enfermedad Aaaaa ¿Qué más quiere de mí? Yo la cura No me esperaba Eso Para nada Vamos Hasta la vista Baby Damos Más pasitos En esta mini vuelta 591 10 segundos Uy no Esto es malo No era esto Vamos Go Zeta Go ¿Por qué será Que de repente Estos niveles Que son complicados Los paso a la primera Y niveles normales A veces se llevan Varias vidas Ya estaba bien Me asustó El Taz Me asustó Afortunadamente No era justo en tiempo Llegamos Al último nivel De este video Uy dios Puede pasar Cualquier cosa Tenía que ser Un japonés Atento Solo Concentrado Muy concentrado Ya Este comienzo Me puede matar Inevitable Me sirve Me está dando Mucho power up Por supuesto Zeta Por supuesto Ya Ahora Concentrado Concentrado Casi pasó Casi pasó Casi pasó Casi pasó Mucho power up ¿Será un gran regalo? De la gran Millamotini Perfecto Vámonos Por aquí Con el centón Uy Me sirve Este canallita Me sirve El lugar El lugar El lugar Ahí arriba Oh Oh Perfecto No pero Zeta Cuidado Tengo que hacer Ahí Perfección Señores Se vienen Las tres vidas Tenemos Power up Oh Tenía uno Ahí De respaldo Power up Ya Seguramente Es un jefe No cae nada De los cielos Que me tienen Traumado Con esa pillería Ya Pasamos Grande Es lo que importa ¿Usted? ¿Cuál De los dos? Este Borsagazo Vamos 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 Ya Espero que no haya Nada abajo No debería Esto continúa Voy muy bien Muy bien Iba también No me digas Que debo saltar Al Jerónimo Está bajando Oh Está bajando Miren Se va a ir Bueno Lo intentamos Aquí estaba Señores El tubo Todo pillo Para ganar Con Yoshi Podía venir A investigar Ya que si no había Nada Volvía fácilmente Damos Estos Poderosos Pasos Junto al Nivel 600 Wow Chicos Ha llegado Bastante lejos Este batallón Espero ver Esos likes Poderosísimos Por este nuevo Límite Nos veremos En la próxima Gran aventura Adiós Adiós